Sí, bueno, vengo a debatir el día viernes el récord sub-23, que antes estaba en poder de César Barquero y de Jordi Portilla. Viene desde el 2004 ese récord, es récord juvenil también, y bueno, pude bajarlo hasta 47 segundos con 79 centésimas el día viernes, y gané la media de oro en Cochajamba. O sea, el viernes hiciste, justamente batiste ese récord y el domingo también tuviste una excelente jornada. El viernes gané con 47,79 y el día domingo gané con 47,91, o sea, me mantuve ahí en los 47, que es lo importante. ¿Y en tu categoría, el nivel, qué tal es? Bueno, para el sudamericano, sub-23 del próximo año, seguro la gente va a estar ganando con 45,50, 45,60, y la idea es acercarnos todo lo que podamos a esa marca y poder tentar una medalla el próximo año. O sea, acercarse, acercarse, pero tú crees que también, por la capacidad que tienes... Sí, de hecho que sí. ...que sí, que sí vas a conseguirlo. Sí, siempre con perfil bajo, ¿no? Ajá. Tratar de llegar... Porque tú eres en alto para... Sí, sí, perfil bajo. ¿Cuánto mides? Tú déjame la vez si quieres. No, un metro ochenta y nueve. ¿Un metro ochenta y nueve? Sí. Toda la semana han venido chicos, ¿no? Un metro ochenta para arriba, más o menos. ¿Te da igual? ¿Sí? No, me da cólera que... ¿Cómo creces ahora, güey? No, que sí. Y justamente fuera de cámara, hablando del tema de la estatura, ¿no? Tú me decías que en los 400 metros planos no es tan preponderante. ¿Por qué? A ver, tenías una anécdota que contarnos en ese sentido. Sin ninguna anécdota, sino el... Bueno, más que nada era el campeón sudamericano de este año, que fue... Bueno, que se realizó aquel mismo sudamericano, ¿no? El campeón mide un metro noventa y siete. Y, bueno, bastante alto, ¿no? Claro. El promedio. Entonces yo sacaba de ahí. Si el campeón mide un metro noventa y siete, sí es importante. Un tranco de él son cinco mil. Claro, pero... Pero el que quedó segundo me parece que mide... No pasa del metro ochenta. Y igual tiene una marca muy buena y... Estoy casi seguro que va a ir a río. Entonces, no, o sea... La altura no es una... No es algo que... No, el tema simplemente... Mientras más alto, tu zancada es más larga. Pero mientras de repente más bajo, puede ser más movimiento de piernas, más veloz, ¿no es cierto? Depende de la preparación. Sí, sí. Depende de tu preparación, en realidad. ¿Y el campeón cómo es? Bueno, nosotros nos preparamos trabajando muchos quinientos. Trabajamos muchos trescientos. Es pura resistencia a la velocidad. Claro. Este año no hemos trabajado mucho en la velocidad porque yo vengo de estar un año y medio lesionado. ¿Qué pasó? Bueno, primero estuve mal de una rodilla. Tuve una tendinitis y luego estuve mal con la otra rodilla que tuve un síndrome de la sintigilio-tibial. Síndrome de la sintigilio-tibial que no me dejó correr casi seis meses el año pasado. ¿Y difícil para un deportista? Porque viene también el tema psicológico, viene el tema de cuándo regreso, cuándo estaré bien. Sí. Te apuraste muchas veces, seguro. Sí, bueno, yo en enero de este año ya decía que no quería entrenar. Ah, ajá. Sí, ya pensaba que ya no iba a volver a correr y tal, ¿no? Pero bueno, gracias a la gente que está a mi alrededor, me hicieron levantar cabeza, ¿no? Y en marzo empecé mi preparación y mi objetivo fue llegar al sudamericano, meterme en la selección. Y lo lograste, claro. Sí, entré tercero en el nacional y, bueno, ahí gané un cupo, ¿no? Para los relevos, no nos fue tan bien y sentía que podía dar un par de carreras más. Cometí eso a mi entrenador y, bueno, se consiguió ir a este Pricks y se logró la marca que hemos hecho, ¿no? El carrero te preguntaba fuera de cámaras, ¿por qué 400, por qué no otra modalidad? ¿Siempre has estado en los 400 o los entrenadores te han ido variando de acuerdo a tu crecimiento, a tus habilidades y capacidades? Sí, bueno, yo empecé corriendo 1.800 metros cuando era infantil, creo que tenía 13, 14 años, entrené con la profesora Carmen Cartagena hasta los 17 años. Y luego de eso, bueno, me cambié de entrenador, ahora entreno con el profesor Luis Gala. ¿Qué es el entrenador de Andy Martínez? El entrenador de Andy Martínez y de Uñas García. Y, bueno, desde los 15 años llevo corriendo los 400 metros, ¿no? Es en la plural que mejor me he desenvuelto. Ahora, cuando uno decide, finalmente, en qué modalidad se va a quedar, es porque uno, obviamente, como tú dices, te sientes más cómodo, también es de acuerdo al temperamento, pero hay entrenadores que son los que deciden a veces. Y nos ha pasado de atletas que han desfilado y dicen, no, mi entrenador me ha dicho que me quede en esta prueba y yo no cambio. ¿Luis Gala es así, de categórico, o no hubo necesidad de negociar demasiado en ese sentido? No, bueno, yo llegué en el 2012 con el profesor Luis Gala. Yo le dije al profe, bueno, yo quiero llegar lo más lejos que pueda, corriendo 400 y el profe no me puso ningún pero, ¿no? El profe siempre nos da la libertad de poder elegir la prueba que queramos hacer. Por ejemplo, Brian Erazo, que también estuvo por acá hace poco, ahora va a correr 100 y 200, si no me equivoco, ya lo he conversado con el profe y, bueno, todo tranquilo. ¿Tú te consideras también un atleta que tiene, obviamente no veloz como Andy Martínez, pero sí te consideras que tienes velocidad? No de explosión, pero sí de repente, digamos, si haces 100 metros, pasan los primeros 30 y de repente puedes agarrar una velocidad importante? Sí, de hecho, este, he estado, bueno, este año no corré 200, corro 200, pero en el campeonato nacional pasé mi parcial de 200 muy rápido, pasé a 21.8, si no me equivoco, que es un tiempo bastante rápido. ¡Gracias!